Te daría por tenerte, vendería todo en una esquina, yo daría hasta mi muerte Como más, como más, duermo con una pistola La guardo debajo de mi almohada Y es que yo por ti mi vida podría matar, podría matar Te daría por tenerte, por tu amor todo lo que debería Tú darías a mi suerte y un poco más, un poco más Amar hasta devorar tu corazón, tu corazón Amarte y poder saciar toda la pasión, toda esta pasión Amar hasta devorar tu corazón, tu corazón Amarte y poder saciar toda la pasión, toda esta pasión Amar hasta devorar tu corazón, tu corazón El personaje, aparte de la parte actoral, tenía como mucho trabajo físico Entonces fueron como más o menos casi dos meses de entrenamiento Con esta coreografa bailando casi todos los días en un club nocturno de Bogotá Y ahí también tuve oportunidad de conocer muchas mujeres que se dedican a este oficio Y que me enseñaron muchas cosas, como que me llevaron a pensar en no hacer como un estereotipo De una prostituta o de una bailarina estereotipada Sino hacer una mujer que sencillamente porque necesita el dinero se dedica a eso Entonces lo hice de una forma muy natural y a lo que más le dediqué pues como trabajo y esfuerzo fue al baile Amar hasta devorar tu corazón, tu corazón